Música Música Pobre señor Música 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 La gente está pasando por aquí, se chocando la más barra. ¿Tienes miedo, papá? ¡No! ¡Hola, papá! ¡Papá! ¡Hola, gracias! ¿Tienes miedo, porque la papita está? ¡Ahí está mi papá! ¡Vamos, papá! Ya creo que tu padre va a ser tu papita. Ya no va a ser tu papita. Eh... ¡Piñajo! ¡Piñajo! ¡Hija! ¡Hija! ¡Hija mía! ¡Mira, mira! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡¡Con el cacalborno y en el bol! ¡¿No?! ¡Gracias! 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 ¡Bien, Adri, bien! Mira el capote ese. Nos hemos olvidado echar el capote al coche, desde luego. Tu con lo taulino. ¡Ay! y y y y y y No, 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 no. ¿Cómo miró? ¡Ay, qué bien! Ayúdale, ayúdale, ahora Me he dejado ahí la barandilla que me cuentas ¡Ay, qué pobre! ¡Qué me cuentas! ¡Ah! ¡Mami! 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 ¡No, no! ¡Mami! Pero la otra la rompió ¡Mami! 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 ¡Gracias! 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 Ahora no puedo. La pelota, que sí está. Pero que ahí no está. Te he dicho que está ahí. ¡Gracias! 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 ¡Venga! ¡Adiós! ¡Qué susto! ¡Gracias! ¡Oye! ¡Oye! ¡Patequista perdente! ¡Ey! ¡Jabal, eh! ¡Hala, jaeñudo! ¡No me veis! ¡No me veis! ¡Jabal, jabal! ¡Jabal, jabal! ¡Jabal! ¡Jabal, jabal! ¡Jabal! ¡Ey! ¡Bel! ¡Bel! ¡Vamos! 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 ¿Estás atascado o qué? Sí, ahí hay un camión y no me deja en serio. ¡Vamos! Si será que acabara del cierro no puede. ¡Vamos! ¡Vamos!